Se da la partida de la séptima, pica en el último puesto, el Maracash no largó bien Tash. De inmediato la pequeña por dentro busca la punta. En el segundo lugar se ubica por fuera Casper que iguala y domina. Quedó Casper adelante, de inmediato encantador pasó al segundo lugar. Tercera quedó la pequeña, en el cuarto lugar Cañón de Cotahuasi. En el sexto puesto, mejorando por fuera se aprecia a bola al centro. A su costado Capital Bank, más atrás ha quedado el Maracash. Luego dejaron a Tofanela, en el último lugar Tash. Ingresaron a los 900 y en la punta marcha Casper. Casper adelante lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar encantador, en el tercer puesto bola al centro. En el cuarto lugar muy jugada se aprecia por dentro a la pequeña. Van ingresando de esta manera a los últimos 600. Casper por dentro mantiene ligera ventaja. Casper adelante, segundo encantador. En la recta final apareció encantador por fuera con ligera ventaja. Encantador quedó en la punta, segundo Casper. Y detrás ha comenzado a progresar Cañón de Cotahuasi. Faltando 250 para la meta, dominó encantador. Cañón de Cotahuasi pasa al segundo lugar y ha comenzado a acercarse. Último 120, encantador en la punta. Sigue bajando por fuera Cañón de Cotahuasi para igualar y dominar. Cañón de Cotahuasi quedó en la punta, encantador por dentro. Faltan 20, Cañón de Cotahuasi, segundo encantador, viene a la meta. Tercero Capital Bank, cuarto el Maracas, luego Casper, Tofanela, Tash. Vuelo al centro de la pequeña. Gana la séptima carrera del programa número 5. Cañón de Cotahuasi con la punta de Erick Arevalo.